A la orden, a la orden los novios Y por fin ya salimos Y como el macho banda Se lo tuve que pedir Ay amor, dame la probanga Ay amor, dame la probanga Amorcito dame el pan Que solo por un rodito Te lo entrego bien lavado Perfumado y peinadito Perfumado y peinadito Como es que mamacita Me tenía que antojar De esa fresa tan bonita Que todos le llaman pan Que todos le llaman pan Amorcito dame el pan Que solo por un rodito Te lo entrego bien lavado Perfumado y peinadito Ay amor, dame la probanga Ay amor, dame la probanga Vivan los novios Vivan los novios Y el suyo también mamita Como estoy enamorado Te lo pido amablemente Perfumado y peinadito Perfumado y peinadito Perfumado y peinadito Y si nos queda gustando Perfumado y peinadito Perfumado y peinadito Perfumado y peinadito Ay amor, dame la probanga Ay amor, dame la probanga Ay amor, dame la probanga